Cuando invitaste a Jesús a tu vida como salvador, te convertiste en un hijo de Dios. Naciste en la familia de Dios. Con estos videos de primeros pasos, queremos ayudarte a entender más sobre esta decisión y cómo puedes crecer en una amistad con Jesús. Todos sabemos que lo que hacemos es importante. ¿Pero sabías que la Biblia dice que lo que pensamos también es importante? Es porque lo que creemos influye en nuestras actitudes y acciones. La Biblia nos dice que pensemos bien para que nuestras acciones también sean correctas. Veamos lo que dice Filipenses 4.8 Finalmente hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que merece respeto, en todo lo que es justo y bueno. Piensen en todo lo que se reconoce como una virtud y en todo lo que es agradable y merece ser alabado. Filipenses 4.8 La Biblia dice que la forma en la que pensamos realmente afecta nuestra forma de actuar. Entonces, para obedecer a Dios y agradar a Dios, tenemos que poner nuestros pensamientos en línea con su pensamiento también. Hagamos un juego para practicar buenos pensamientos. ¡Vamos! Elige un pensamiento que aprobaría Dios según la Biblia. Mi amiga ignoró mi mensaje. Está enojada y ya no me quiere hablar. Está ocupada y responderá apenas pueda. Mi papá me pidió arreglar mi cuarto. Quiere enseñarme la importancia del orden. Solo quiere molestarme y decirme qué hacer. Está ocupada y ya no me quiere hablar. 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 No hice la tarea. Le miento a la maestra. Digo la verdad y me comprometo a presentarla pronto. Espero que hayas elegido los pensamientos correctos. Muy bien. Repasemos lo que aprendimos hoy. Cuida tus pensamientos y también analiza la forma en que piensas sobre algunas cosas. Porque tal vez estás equivocado. Si no has aceptado a Jesús en tu corazón, te queremos invitar a que lo hagas. Ve a la descripción e ingresa al link que dejamos especialmente para ti. Y si te gustó este video, dale like. Y no olvides suscribirte para aprender más con Superlibro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.